¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Oh! Me suena la melodía de todas tipo cajita de música como si fueran apuntes del cielo y soy al enemigo público el terror de los raperos y osama vilade todos me buscan no pueden acertar yo me imagino a gente saltando osama vilade tengo el control hijo yo soy el padre y no choque ni te resbales si no saben lo que sale muy fácil es hablar mierda difícil llegar a esto lograr en tan poco tiempo lo que en tanto tiempo nunca logró si yo gano no es porque yo quiera es porque a la gente si le gusta esto y no compito contra otros raperos no están al nivel para ser modesto a veces quisiera cantar lo romántico es el hi-hat que derrite lento el corazón porque sé que no siento amor por algo básico sexo dinero y lujuria son tres cosas pasajeras ni igual la muerte te espera haz una hazaña sin máscara si notarás que la gente igual hablará solo me interesa facturar hundanse ustedes allá en su farándula solo el que piensa matrícula y el que circula en el carril correcto no te la tires de guapo porque los guapos están muertos baby ya sabes quién soy pronto seré más caro que el roll royce por boys me lo mama mientras fumo un joint trap money es mi compañía y me meo en todos me meo en todos los patos y en mi familia hasta que me encuentre bajo el lodo bajo el suelo la una de las manos ha拿 y mov О ihre flujλα opuesto ei loco la última parte es pesadísima uuuu f 874 jum x 84 Arsenal Él fue una canción completa hermoso la instrumental muy interesante muy interesante por el hecho me gustó mucho que vire y que baje a medio tiempo super pesada, además que la misma melodía también la baje y queda hasta super siniestra yo capaz que ese arreglo de hi-hat me gustó mucho la dinámica de ese hi-hat porque iba haciendo como muchos arreglitos iba haciendo como todas esas figuras que en sí, yo creo que hubiese sonado super pesado si esas figuras de hi-hat las hacía al bombo porque hubiese quedado hasta tirando a metal porque super pesado además con ese bajo pero igualmente me pareció que está buenísimo que ese hi-hat lo haya empañado le dio como tú una movida muy interesante me gustó, me gustó mucho temazo loco, temazo es muy saltarín, ese trap como super saltarín para romper todo ¿no?